Todos los martes 8 pm en uno de tus programas favoritos, Ejercítate con Angie, aquí Angélica Costa desde la casita, te voy a dar una información espectacular. Le damos gracias a Dos en Línea TV por estar siempre con nosotros acá, por darte estos hermosos programas donde te damos información muy importante de cómo mantenerte sano. Hoy vamos a hablar acerca del sistema digestivo, vamos a hablar cómo lo podemos mantener bien, cómo lo podemos limpiar, recuerda que para absorber nutrientes necesitamos tener todo ese sistema andando perfectamente. Así que hoy vamos a darte unos pequeños truquitos, unos pequeños consejos para que puedas mejorar eso. Ahora, para poder empezar a entender un poco cómo ayudarnos con el sistema digestivo, vamos a hablar qué es digestión. La digestión es la parte donde se hace el procesamiento de los alimentos para que sean absorbidos y utilizados por las células del organismo. Y obviamente esta ayuda a generar lo que es la energía, ya hemos hablado mucho acerca de la energía que es precisamente la gasolina para que nuestro cuerpo pueda estar trabajando apropiadamente. Ahora, vamos a entender un poco qué organismos o qué órganos concuerdan o es el conjunto del sistema digestivo. Vamos a hablar y es la boca, la faringe, estamos hablando del exófago, después hablamos del estómago, hablamos del intestino delgado, después hablamos del intestino grueso y después hablamos de lo que podemos evacuar. ¿Sí? Ya la parte del ano, ¿sí? Ya la parte del ano, como se llama. Ahora, hablemos un poco de cada función de cada cosa, ¿sí? Si empezamos por la boca, la boca se encarga de triturar los alimentos, ¿sí? Esa es la primera función. Ahora, cuando se encarga de triturar todos esos alimentos, hace una combinación con la saliva para ayudar a pasar esa comida, ¿sí? Vamos a hablar ahorita con unos detallitos y unos consejitos de cómo podemos hacer para que esta función sea más eficaz, ¿sí? Pero en este momento hablamos de que cuando hacemos la producción de saliva, ayuda a empujar ya, a hacer el segundo paso, que es la faringe. La faringe es el tubo que hace la conexión de la boca con el exófago, ¿sí? Este tubito simple y llanamente sirve para hacer esa conexión. El exófago es un tubo musculoso que une esa faringe con el estómago, ¿sí? Ahora, acá, cuando ya estás masticando, después de eso pasa por la faringe y después que pasa al exófago, hacemos el poco más de movimiento muscular para terminar de triturar lo que sea que nos haya triturado. Ahora, hablamos del estómago. El estómago es una bolsa que tenemos, ¿sí? Esta bolsa tiene mucho músculo y estos músculos son musculaturas que son formadas por repliegues, ¿sí? Son todas como cositas así cortaditas y por dentro es bastante lleno de boquillas, digámoslo así, ¿sí? Bien, aquí es donde hacemos que los ácidos del estómago, porque ahí es donde están todos los ácidos, puedan elaborar o triturar o terminar de separar los alimentos. Y allí, en esa parte, es donde empezamos, se vuelve ya, ya puede pasar mejor por todo el cuerpo. Pero esos ácidos son muy importantes para terminar de triturar esos alimentos, ¿sí? Allí, ahí pasa al intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado es un tubo muy largo, más o menos de 3 a 5 metros, ¿sí? Y en él se realiza la mayor parte de la digestión y se absorben los nutrientes y el agua, ¿ok? Esas dos cosas son muy importantes, por eso es tan importante poder comer bien y también estar siempre bien lubricado. Después pasamos al intestino grueso. Ahora, aquí en este tubo es un poco más corto, es más o menos unos 1 metro con 50, ¿sí? Es bastante ancho, por eso se le llama el intestino grueso. Y el otro es bastante delgado y largo, por eso se llama el intestino delgado. Ahora, en el intestino grueso es donde pasan todos los nutrientes que ya el cuerpo no usó. Todos los nutrientes son absorbidos en el intestino delgado y lo que sobra, todas las sobras pasan al intestino grueso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se almacenan ahí? De ahí todo eso, el intestino grueso hace que todo eso se convierta en heces o heces. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una mala alimentación y tenemos una mala digestión? A veces nos podemos alimentar bien, pero ya la parte de digestión ya está dañada por alguna razón específica y vamos a llegar a esos detalles. Pero digamos que tenemos una mala digestión, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una mala digestión? Estas pueden ocasionar la ansiedad, la angustia o la depresión. ¿Por qué? Porque la conexión que tenemos el sistema digestivo con el cerebro es súper, súper corta. O sea, tienen una combinación muy, muy paralela. Se ayudan el uno al otro y no solamente puede ser de cerebro a sistema digestivo, sino que también puede ser del sistema digestivo a cerebro. O sea, tiene una conexión bastante directa. Entonces, hay que, obviamente, estar entre más estresada que estés, tienes problemas digestivos y viceversa. Cuando tienes problemas digestivos, te estresas más. Así que es importantísimo que tengamos en cuenta esa conexión tan recta que hay entre esas dos cosas. Ahora, el sistema tiene una red de neuronas y todo el tipo de neuronas o neurotransmisores conectan las paredes del estómago y del intestino con el córtex del cerebro. Enviando información, como les había dicho. Por eso, cuando estamos enfermos del estómago, nos estresamos y demás, porque está mandando la información al cerebro. O viceversa, cuando sabe el cerebro que hay algún problema en el sistema digestivo, entonces empiezas a sentir más los dolores porque están conectados con los nervios. Entonces, súper importante saber esa conexión tan pequeña que hay. Y por eso siempre nosotros acá estamos hablando de tener ese cuerpo con esa armonía. Porque todo lo que haces con tu cuerpo tiene conexión. Recuerda, estamos hablando de las chakras también acá. Todo eso emocionalmente está combinado y está conectado con la parte física. Por eso es que siempre hablamos de que cuando hay cosas, enfermedades que tenemos y tenemos una buena sistema espiritual y emocional, entonces podemos tener mejores defensas para poder que esa enfermedad se pueda acabar o mejorar. Entonces, siempre está esa interconexión. Y el sistema digestivo es donde se absorben los nutrientes en el intestino delgado. Así que es súper importante tenerlo bien, limpiecito. Y acá vamos a hablar un poco acerca de los deditos que tenemos dentro del intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es el más importante porque es el que absorbe. Pero haz de cuenta que, te voy a poner los deditos, estos son los villas, que son los deditos absorbentes de los nutrientes que están dentro del intestino delgado. Entonces, en el momento que tú eres una persona joven y que no has maltratado mucho y que comes bien, tu dieta es buena, entonces esos deditos siguen manejando y por medio de los deditos es donde se absorben los nutrientes. Ahora, a medida del tiempo, mientras usamos más nuestro cuerpo y si no lo estamos trotando bien, pues obviamente se pone peor y poco a poco esos deditos se van aplastando hasta que quedan en una especie de tumulto. Y en ese momento acá es donde mucha gente dice, pero es que yo como tan bien, pero no sé por qué no tengo buen hierro o por qué estoy bajita de hierro o por qué no estoy absorbiendo nutrientes. Si es simple y llanamente, porque aunque estés comiendo bien, si no tienes el intestino limpio, o sea, ese sistema digestivo limpio, pues obviamente el cuerpo con todo esto así apretadito no puede dejar que entre los nutrientes, entre los livais, ¿no? Entonces, todos esos nutrientes están bloqueados y se van para el intestino grueso y después se desecha. Y como estábamos diciendo, cuando estamos hablando de esos vila y cuando están así cerrados, pues obviamente no están absorbiendo los nutrientes, pero a su vez, cuando están abiertos, entonces eso hay un poco de transmisores que es más, el 95% de la serotonina, ese es uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo y el 90% de ellos están específicamente en el sistema digestivo. Entonces, de ahí es donde se manda la información al cerebro. Entonces, es crucial mantener toda esa parte digestiva en buen estado. Por esta razón, cuando la información se está mandando del estómago o del sistema digestivo a la cabeza, tendemos a sentir esa incomodidad, ese estómago inflamado, el dolor. Sí, entonces estamos hablando de inflamación, de dolor y como esa incomodidad que uno tiene cuando está mal del estómago, que es esa parte de la serotonina que es la que está mandando esa información. Y en ese momento es donde empezamos a sentirnos con náuseas o con ganas de botarla, de trasbocar o vomitar o estamos sintiéndonos con dolor. Y todo eso no solamente lo sientes, sino que cuando está la combinación del estómago o del sistema digestivo a la cabeza, lo exagera. ¿Sí? Para que sepa la cabeza o la información llegue como algo, un mensaje urgente. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Uy, no, esto me cayó mal definitivamente. O si de pronto comiste algo que estaba malo y entonces empiezas a botarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos transmisores están súper intensos, ¿ok? Y dan la información lo más rápido posible para que no te hagas daño en el cuerpo. Entonces, por eso es que empiezas la parte de vómito o de diarrea, tratando de sacar todo eso que no está funcionando bien en el estómago, ¿sí? Entonces, mira lo inteligente que es tu cuerpo. Ahora, no solamente estamos hablando del sistema digestivo, ¿ok? Con la correlación con el cerebro, pero también estamos tratando de darte una idea de cómo tu cuerpo te habla y lo poco que lo escuchamos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, te das cuenta que en el momento que... y ahorita sí que está pasando. Por ejemplo, estás aquí en la casa, tienes la nevera ahí al frente, estás como con ese deseo de algo, pero no tienes ni idea qué es porque no estás concentrado en preguntarle al cuerpo qué es lo que está pasando. Y lo primero que haces es abrir la nevera, perdón, mirar dentro de la nevera y lo que sea que tus ojos vean provocativo, es lo que sacas a comer. Ahora, muchas veces te comes ese algo que era tan provocativo y apenas terminas te das cuenta que eso no era lo que estaba pidiendo el cuerpo. Igual ya está adentro y ya las calorías están adentro, pero no era lo que tu cuerpo te estaba pidiendo. Entonces, hay que tener esa correlación también. Hay que estar súper concentrados en tu cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Muchas veces estás comiendo y no te das cuenta que el cuerpo no te está pidiendo comida. Lo que te está pidiendo era agua, ¿sí? Porque estaba deshidratado. Entonces, hay que tratar al máximo de entender todo eso. No se hace la noche a la mañana, no digo que sea fácil, pero sí se puede hacer. El cuerpo tiende a darte esas señales. Tú las tienes que encontrar y aprender. Podemos seguir hablando acerca de enfermedades que tenemos también en el intestino que están con cuerdas con el cerebro también. Y una de esas es, por ejemplo, la gastritis, ¿sí? Que se ve mucho. Ahora, la gastritis tiene varias maneras o varias cosas que pasan. Pero, por ejemplo, la gastritis o la colitis hacen que tu cuerpo mande mensajes y empieces a sentirte con estrés o ansiedad. O correlativo al revés. Cuando estás estresado o tienes ansiedad, te puede dar gastritis fácilmente. Otra de las cosas por qué dar la gastritis es que estás poniendo pronto mucho peso en tu abdomen. Y todo eso está empujando el estómago para arriba. También te vas a dar cuenta que eso, por eso el doctor muchas veces te dice, ok, tienes gastritis y tienes que dejar las cosas grasas y tarará, tarará. Pero a su vez te dice que tienes que perder peso. ¿Por qué? Porque todo tiene que volver a su propio, a su lugar. Y cuando estamos embarazadas las mujeres también nos pasa mucho. Que el bebé pronto está adentro para arriba y entonces está empujando el estómago. Obviamente el estómago tiene todos estos ácidos que son específicamente para adentro del estómago. Pero cuando tiendes a empujar el estómago para arriba, entonces todos esos ácidos se salen a la boca del estómago. Y ahí es donde tienes el problema de que se te suben los ácidos gástricos y te sientes esa gastritis, ese quemazón en todo el pecho. Entonces hay que estar muy juiciosos con eso. Hay que saber que hay maneras de cómo prevenir o mantenerla bien. Y una de esas es por ejemplo no comiendo cosas grasas o pesadas o acídicas. Las cosas que son alcalinas tienden a no darte esa acidez estomacal. Las cosas por ejemplo como la grasa, tienes todo lo frito, de pronto una carne que es alta en grasa. Toda esa clase de cosas pues obviamente no te ayuda mucho con la gastritis. Pero estamos siempre hablando de ese cuerpo armonioso. Cuando hablamos del cuerpo armonioso, estamos combinando la dieta equilibrada. Recuerda, todo tiene que ver, todo parte de ahí. Cuando tú comes bien, todo funciona mejor. Y te vas a dar cuenta de eso todo el tiempo. Cada vez que empiezas a comer bien, empiezas de un momento a otro a sentir más energía. De un momento a otro estás absorbiendo mejores los nutrientes. De un momento a otro estás yendo al baño más de una vez. Recuerda que aquí siempre hablamos de eso y es una de las partes más importantes en la parte digestiva. Es poder ir al baño, ¿sí? El número dos, como dicen por ahí. ¿Y cuál es la idea del número dos? Es que puedas ir mínimo una vez por día. Y esencial o buenísimo sería si pudieras ir las tres veces al día. Ahora, llevamos muchos años hablando de tres comidas diarias, ¿cierto? Desayuno, almuerzo y cena. Ahora, estamos hablando de snacks que nos ayudan un poco más al metabolismo ya que somos tan sedentarios. Pero, cuando tienes esas comidas, la idea es de que pase por el sistema digestivo, ¿sí? Después pase al intestino delgado y se pueda absorber los nutrientes. Lo que se desecha debería de estar en el intestino grueso y de ahí pasar a desechar, ¿sí? ¿Por qué es importante desechar? Porque cuando tú desechas, el cuerpo está menos tóxico. Y eso es algo que lo vamos a hablar ahora porque es súper importante el cómo poder estar sin tantas toxinas en el cuerpo. Y una de las mejores maneras de hacerlo es poder ir al baño por lo menos una vez al día. Y sería esencial si pudiera, y mejor, lo mejor sería poder ir tres veces al día. Vamos a hablar un poco y te voy a dar unos pequeños consejitos cómo podemos ayudar a que ese sistema digestivo esté mucho mejor. Y uno de ellos es poder sacar las toxinas del cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos varios órganos que hacen esa función. El problema es que hoy en día están saturados de tóxicos por todos lados. Y estamos hablando de los tóxicos, no solamente los desechos que tenemos en el intestino grueso, ¿sí? Que se quedan ahí por tanto tiempo. Imagínate, es como decir, llegas a la casa y tienes el pote ese donde bota uno toda la comida, el compost, ¿sí? La comida que ya no sirve, todo eso queda ahí. Y tú te pones a pensar, si eso se deja tres, cuatro, cinco días, se empieza a oler, ¿cierto? Y se empieza a podrir todo. Bueno, lo mismo nos pasa en nuestro cuerpo. Entonces, poco a poco, entre más dejes esa bolsita ahí dándole, dándole, dándole una semanita, si la dejas una semana y un día, mejor dicho, ya se explota. Huele toda la casa impresionantemente mal. Lo mismo nos pasa internamente. Aquí hay mucha gente que piensa que no ir al baño es algo normal. Y la verdad es que tenemos que abrir un poquito los ojos en ese sentido, porque el ir al baño es algo crítico. Hay que hacerlo y hay que hacerlo por lo menos una vez al día, ¿ok? Así sea que tengas un metabolismo lento y un sistema digestivo lento, deberías por lo menos ir una vez. El que no vayas un día, dos días, tres días y más de eso, tenemos un grave problema, ¿ok? Así que yo te recomendaría que hables con tu doctor para que te pueda ayudar con una dieta balanceada. O si quieres, también aquí te puedo ayudar yo bien con toda la parte ya de nutrición para poder ayudar a que todo ese sistema digestivo se empiece a organizar, ¿sí? Ahora, estamos hablando de las vilas también. Esas vilas, después de que puedes hacer la limpieza, vas a empezar a necesitar bacteria amigable, ¿sí? Y eso es algo súper importante también para mantener la flora intestinal en perfectas condiciones. ¿Qué hace la flora intestinal? Es la que pelea todas las bacterias, ¿sí? Las bacterias buenas hay que necesitamos, las podemos conseguir de diferentes maneras en nutrientes, en vegetales o en frutas o en más que todo en los lácteos. Y obviamente también hay suplementos que te puedan ayudar con eso, que por cierto, yo también los tengo. Pero la idea con esto es poder mantener la flora intestinal con el banco de bacteria amigable alto. Ahora, cuando tú te enfermas y tienes que tomar muchos antibióticos, esto tiende a matar todas las bacterias, ¿no? No es que especifique a matar las malas y ya está, no. El coja y barre con todo, ¿sí? La medicina. Ahora, lo más importante después de que todo esté bien, ya estés aliviadito o aliviadita, es poder ayudarte con probióticos para que puedas tener toda esa flora intestinal alta otra vez en el banco de bacterias amigables y poder tener ese sistema inmunológico alto. Más ahora, tú sabes que estamos hablando del COVID-19 y eso es primordial, que mantengas ese sistema inmunológico alto, que tengas esos cambios en tu cuerpo para que puedas estar sana y puedas pelear la bacteria en el momento que te llegue a tu cuerpo. No solamente en el sistema digestivo es donde se puede sacar las toxinas del cuerpo. Obviamente, tenemos también el hígado que trabaja incansablemente para poder desintoxicar el cuerpo. Es una de las funciones principales fuera después de hacer la digestión. Entonces, por ejemplo, súper recomendado que ustedes estando ahorita en casa, que han estado comiendo más de la cuenta o haciendo más pastelitos, porque les cuento que voy al supermercado y esos, todo eso, ese lado de tortas, de chocolates, de azúcar, a pesar de todo eso, están vacíos. Así que me imagino que todo mundo está comiendo delicioso, pero hay que saber que toda esa clase de cosas en exceso no te va a ayudar con el peso. Así que, así no sea solamente con el peso, la parte desintoxicación es súper importante. Así seas una flaquita, chiquitita, no importa, necesitas desintoxicar, porque tanto te tienes que bañar por fuera como te tendrías que bañar por dentro. Y la idea no es de hacerle daño a tu colon. Por eso es que hay muchas cosas que nosotros cuando pequeños teníamos y que nos hacían ir al baño y estábamos con una soltura de todo el santo día. Y eso era, o sea, no es la manera correcta de hacerlo. La idea es darle cosas naturales a tu cuerpo para que tu cuerpo pueda empezar a hacer ese barrido y hacer esa limpieza apropiadamente. Isogenix, por ejemplo, tiene algo que se llama Cleanse for Life y este polvito que ven acá tiene para dos días de limpieza, súper recomendado. Esos dos días de limpieza tú no comes, solamente estás tomando este líquido y estás, es un polvito, perdón, también hay uno que es líquido, y estás tomándote ese que tiene todos los nutrientes para que tu cuerpo esté nutrido por dentro, que puedas estar bien, porque normalmente cuando hablamos de limpiezas o la gente me dice, uy, voy a dejar de comer el día de hoy, tienden a hacerlo solamente con agua. No es de que esté mal, yo nunca he dicho que sea algo malo, pero si tienes un cuerpo que ya está deficiente de nutrientes, puede ser contraproducente. Entonces lo que yo te recomiendo es, por ejemplo, con lo de Isogenix, es que tiene todos los nutrientes para mantener ese cuerpo bien nutrido, mientras que el hígado puede hacer su trabajo de desintoxicación, sin tener que estar preocupándose con la digestión, y puede hacer un trabajo al 100%. Así que esa es la manera para mí más fácil, además de que te da una energía impresionante y te ayuda mucho a sentirte más delgado, o sea, menos pesado, digámoslo así. No te va a bajar de libras ni nada por el estilo, aunque hay gente que ha tenido esa reacción, pero más que todo es esa retención de líquido por tanto sal, o cuánto, me entiendes, que estamos comiendo de la cuenta, y como te digo, la parte de toxinas, que ayude a sacar el 100% de ellas. Entonces, esa es una manera muy buena de hacerlo. Ahora, les voy a hablar de unos consejitos que les tengo para poder trabajar ese sistema inmunológico. Fuera del Cleanse for Life de Isogenix, que es muy bueno y te lo recomiendo, mejor dicho, infinitamente, cuando quieras me avisas y yo te ayudo con eso, hablemos un poco de qué podríamos hacer para mantener ese sistema digestivo sano, ¿sí? Uno de ellos es, y más que todo ahora, hoy en día, es controlar las porciones, chicos. Hay que controlar, hay que mirar qué es lo que estamos comiendo. El plato no tiene que ser una bandeja, pues es un plato normal, ¿ok? Y ese es uno de los, el primer consejito que les tengo de hoy. El segundo consejo es utilizar el aceite de oliva. Yo, personalmente, lo utilizo una vez al día, pero puedes utilizar dos cucharadas al día y está bien. Yo lo utilizo más que todo para mis ensaladas, ¿sí? Me encanta el balsámico, el vinagre, y le pongo un tricito de aceite de oliva. ¿Por qué es tan importante el aceite de oliva? El aceite de oliva tiene un ácido que se llama oleico, ¿ok? Esta mejora la función del páncreas, que es súper importante, y aumenta la absorción de minerales. Ese también es súper bueno. Fuera de eso, reduce la acidez del estómago, que es súper importante para alguien que tenga ya gastritis o problemas de gastritis, ¿sí? Tiene efectos desinflamatorios, que también está súper bueno. Ayuda mucho. Fuera de eso, tiene vitamina E, que es genial. También te ayuda mucho para el anti-envejecimiento. Así que, de alguna manera, está ayudando mucho a ese lado. Y si una persona tiene problemas de ir al baño, entonces, en el momento que quieran, no lo recomiendo para todo el tiempo, pero digamos que han probado esto, aquello, y definitivamente todavía siguen un poco atascaditos, yo les recomendaría dos cucharadas de aceite de oliva a primera vez, apenas se levanten. Y eso puede ayudar para ser un poco delaxante, ¿no? Entonces, esa es otra manera que pueden utilizar el aceite de oliva. Otra manera, la tercera sería, el consejito tercero, sería que incluyas un poco más de fibra en tu dieta. Ahora, hablo de fibra porque la mayoría de la gente casi no consume mucha fibra, ¿sí? La fibra la encuentras la mayoría de las veces en frutas y verduras, ¿sí? Pero también la encuentras en la avena, ¿sí? Hay varias cosas. Lo que a mí me encanta es que a eso, Jenis viene con un batido que es una comida completa, pero tiene 8 gramos de fibra. Es uno de los batidos que tiene más fibra en el mercado, que es lo que a mí más me gusta. Ahora, para que te ayude con el sistema digestivo, hablemos de la insoluble. La insoluble hace que retengas agua al final del intestino grueso. Y eso hace que las heces lleguen más blanditas y tengas una manera de evacuar mucho más relajada, ¿sí? Otra cosa que dicen es que las personas que se mantienen, y esto ya es un chismecito porque no te lo puedo asegurar, pero dicen que mantenerte en el baño y estar más relajado y poder ir al baño y quedarte un buen tiempo ahí, yendo al baño, más relajado, ayuda mucho para ese sistema digestivo. Pero no me consta, que no me gusta estar sentada en el baño. Así que eso es para el que le guste, ¿ok? Sé que mucha gente lleva su coso para leer y todo el cuento, yo no soy capaz de hacer eso. Pero lo que sí sé es de comer buena fibra, más o menos 30 gramos. Entonces imagínate, si un batido de Aisogenix que es alto en fibra, ¿sí? Súper alto, es 8 gramos. Entonces imagínate todo lo que tiene uno que comer para poder tener un buen porcentaje de fibra en el día. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa fibra llegue más a nosotros? Que sería ya mi consejito cuarto, es aumentar las frutas y las verduras. Ahora, frutas y verduras son muy buenas, como les digo, para darte agua, para darte buena fibra, ¿sí? Algunas te protegen y aumentan la mucosa en la parte intestinal, que también es muy bueno. Y están llenas de antioxidantes, que son los que te ayudan con el sistema inmunológico. Ahora, todo eso las frutas y verduras te pueden dar. Hay maneras de cómo comer frutas y verduras para que no tengas el azúcar alto, ¿sí? Porque es bueno el azúcar, y es buena las frutas y verduras tener ese azúcar natural, pero hay un porcentaje pequeño de azúcar en el día que uno como persona necesita. Entonces, hay que controlar unas cosas por otras. Por eso es que yo siempre digo que los suplementos son muy buenos para ayudarte a aumentar lo que sea que necesites sin tener que aumentar la caloría, ni que tengas que aumentar el consumo de azúcar. Entonces, por eso es que es tan importante para mí, por eso hablo mucho de los suplementos, porque me parece una manera súper fácil e inteligente de cortar calorías para que no te subas de peso, pero a su vez, tener todos esos beneficios que las frutas y las verduras nos dan. Otro beneficio sería no abandones la leche. Mucha gente le tiene pavor ahora a la leche. Lo que está pasando hoy en día y lo que he estado viendo en el transcurso de mi, digamos, de mi carrera o de lo que yo hago en la parte de coaching, he notado mucho que la gente más ahora que nunca han tenido, tienen problemas con la lactosa, ¿sí? Tienen una intolerancia a la lactosa. Ahora, lo que yo entiendo es de que esa lactosa, nosotros tenemos una, ¿cómo se le puede decir a eso? Una enzima, ¿sí?, que producimos llamada lactosa. Nosotros producimos esa enzima, pero poco a poco, a medida que no vamos tomando leche o variados de lactosa, empezamos a no producirla más. Entonces, por ende, tú dejas de tomar leche del todo y obviamente esa enzima no está ahí, entonces obviamente el sistema digestivo reacciona a la lactosa. Pero la lactosa es súper importante, chicos, desde la manera como podemos conseguir un buen probiótico, ¿ok? Eso es una. La otra es de que nos ayudan también con el calcio, aunque también hay otras maneras de conseguir calcio, pero ayuda mucho, ¿sí? Y tercero, pues, nos ayudan a, ¿qué? A mantener esa tolerancia, ¿no? El poder mantener tolerancia a lo que sea que comamos con leche. Porque, mira, que no es solamente que el vasito de leche. Estamos hablando que un pastel tiene leche, si le vas a tomar café y le echas leche, o toda esa clase de detallitos y que tengas una incomodidad en el estómago todo el tiempo porque esa enzima no la estás reproduciendo, pues, obviamente, pues, no es bueno. Así que, si de pronto es algo que ya naciste con el problema de la intolerancia, estamos hablando de algo diferente, ¿sí? Pero si es algo que estás ahora teniendo, se puede revertir poco a poco, con mucha paciencia, pero se puede revertir, chicos. Así que, en el momento que necesites ayuda con eso, no es sino que me digas. El sexto consejito es tomar muchísima agua. Ustedes saben que el ponerle mucha fibra al cuerpo es como si le estuvieras haciendo un tubito, le pones polvito y le echas un tricito de agua. ¿Qué pasa con ese polvito por dentro? Se puede calcificar, se vuelve en piedritas, está todo atascado y nunca sale. Pero si le pones el polvito, lo que sea, le echas harta agua, pues, obviamente, ya el polvito sale, ¿cierto? Y queda todo el tubo limpio. Entonces, no solamente el agua ayuda para purificar y para limpiar, ayuda para la desintoxicación del cuerpo también, porque por más que utilices este, tienes que tomar agua para poder seguir expulsando cosas. Esto tiene que ponerse en agua también. Así que el agua es súper importante para eso. Ahora, previene mucho ese estreñimiento, como lo habíamos hablado. Tenemos todo el tubo limpiecito, entonces no hay ningún problema. Y les voy a contar una historia que me pareció chistoso porque esto es lo que pasa cuando uno dice que es interesante cuando uno tiene los intercambios de inglés a español. Y esta fue una historia que me pasó con mi hermano cuando fui a Colombia la última vez. Y les cuento que mi hermano coge y me dice, yo no sé, estábamos allá y sé que estuve enfermita, ¿no? Estaba como enfermita. Entonces le dije yo a él que estaba constipada. Entonces ustedes saben que en inglés constipation es estreñimiento, ¿cierto? Entonces yo a mi hermano le traduje y le dije yo, mira que estoy tan constipada. Y él me mira y me mira raro y mira a mi mamá y dice, pero yo no la veo constipada. Y yo decía, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo que me tiene que ver constipada? Y yo, no, o sea, que no puedo ir al baño. Y me dice, no, tú no, constipada tiene algo totalmente diferente acá. Y yo, ¿qué quiere decir constipada? Y me dice, cuando estás congestionada, que no estás respirando bien o estás con el pecho incómodo y estás tosiendo y no puedes respirar. Eso es constipación. Que no tenía ni idea, pero entonces le dije, no, lo que quise decir entonces es que estoy estreñida. Entonces ahí está. Todo se puede cambiar. Con mi esposo también pasa mucho eso, que es argentino. Entonces hay palabras en argentina que son diferentes en español. Perdón, en colombiano. Entonces cuando nos estamos hablando, a veces entendemos algo totalmente diferente. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero eso pasa. O sea, mejorar el estreñimiento es algo súper importante. Y pasa mucho cuando uno se estreñe mucho, es cuando estás cambiando la dieta. Tal vez me fui para Colombia y estaba ya comiendo todo un poquito. Me invitaron a almorzar, me invitaron a cenar. Entonces, obviamente la fibra ya no estaba ahí. Obviamente ya no estaba tomando los dos, tres litros de agua. Todas esas cosas, esas combinaciones de cositas, me llegaron a que ya no podía yo ir al baño. Y eso me preocupa a mí mucho. Uno tiene que ir al baño todos los días, una o hasta tres veces al día y sería genial. Bueno, ahora hablamos de la séptima. Vamos a hablar del séptima. ¿Cómo moderar y cómo organizar la ingesta de alimentos grasos? ¿Ok? Ahora, yo sé que es muy difícil cuando estamos en casa comer bien, se nos antoja de todo un poquito. La gente que le gusta cocinar, entonces cocina las cosas más ricas y deliciosas y eso pone en potos y eso uno va viéndose, mejor dicho. Entonces, lo que podemos hacer es, la ingesta puede ser pequeña, la parte de grasa, las cosas fritas, las cosas que tienen demasiada grasa, mantequilla, toda esa clase de cosas. En resumidas cuentas, la idea es de que sea al mínimo, ¿sí? No quiere decir que no coman. Acuérdense que aquí la vida sigue y una de las cosas más importantes de socializar, aunque ahorita no lo podemos hacer demasiado, pero las cosas que hacemos de socializar tienen mucho que ver con la parte de comida. Así que es simple y llanamente moderar esa ingesta. ¿Ok? La octava, el detallito del octavo. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer con la octava? La octava de consejo es cocinar lo más simple que se pueda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú cocines o cuando tengas una comida, un plato de comida, que la mitad sea comida que sea cruda. ¿Qué es una comida cruda? Es los vegetales, las ensaladas, las cositas verdes, de todo un poquito que sea que te lo puedas comer sin cocinar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando haces eso? Pues obviamente todas vienen con mejor nutrientes, no le quemas el nutriente porque no lo estás sobre cocinando, entonces así hace que quede mucho más rico. Y que al final puedas estar ya comiendo las cosas con toda la fibra que se pueda, ¿no? Porque no estás quemando el alimento. Otra cosa es cuando haces las cosas cocidas, tratas de que sean herviditas o a la planchita, pero nada en aceite, o sea, fundidos en aceite o con salsas pesadas. Además, tratar al máximo, obviamente. No quiere decir que uno de vez en cuando lo haga, pero que relativamente tus comidas sean saludables, fáciles de hacer, y entre más crudas, pues mejor, ¿sí? Bueno, vamos para la novena. Y esta novena tiene mucho que ver con cuando hablamos de las partes del sistema digestivo, y hablamos de la primera, que es la boca. La importancia, chicos, de poder masticar muchas veces la comida. La gente dice, ay, pero se cansa uno el dolor. No, pero es importantísimo, porque entre más triturada tengas la comida, en ese momento la conexión de todo el sistema digestivo con el cerebro, están conectadas totalmente. Cuando tú masticas y masticas y masticas, ayudas a salivar más. Cuando estás salivando más, obviamente pasa la comida con mucho más humectada, ¿sí? Y eso es importante. Fuera de eso, cuando ya llega al estómago, los ácidos gástricos no tienen que ir al full, entonces no están rellenos de ácido, porque ya está suficientemente triturada. Otra cosa importante cuando estás masticando es que te da tiempo para que esas conexiones del cerebro digan que te vas a llenar más rápido. Entre más rápido comas, menos sientes que estás lleno. Entonces es importante comer despacio para que lleguen todas esas ondas y esté esa conexión y no comas de más, ¿sí? Obviamente ayuda mucho que el plato que tengas sea una porción pequeña, obviamente como lo habíamos hablado, pero esa te da la sensación de que te estás llenando. Obviamente cuando ya llega todo a hacer la digestión en los intestinos, está completamente deshecha la comida y obviamente no vas a tener problema. Ahora, una de las cosas de comer rápido es de que pasan pedazos, troncos de comida al estómago y en el momento que están tratando ya de pasar al intestino delgado, no pasan y se quedan ahí en el estómago y ahí es donde empezamos con dolorcitos de estómago y es porque es una mala digestión, porque no masticamos apropiadamente. Entonces mira lo importante que es la parte primera que es la boca para que la digestión sea la mejor posible. Ahora, y el último que es el mejor para mí, ¿por qué? Porque esto es algo, como ya les he hablado muchas veces, es nosotros como humanos nacimos para hacer ejercicio, para estar en movimiento y obviamente para comer comida, para tener la energía para hacer ese movimiento. Es simple y llanamente esas dos cosas, movimiento y comida, ya está. El resto no lo inventamos nosotros los humanos, pero en este momento el movimiento es primordial. En este momento en tu casa tienes que estar en movimiento constante. No te quedes viendo televisión por muchas horas, sal a la calle. Yo sé que no podemos ir muy lejos, pero el salir a respirar, se nos olvida respirar hondo. El estirarnos mientras que estamos viendo televisión, estirémonos un poco. Te vas a dar cuenta la diferencia que hace en tu cuerpo poder estar estirándote. Te ayuda a oxigenar todo el cuerpo, así que póngase las pilas con eso. Bueno chicos, por ahora eso es todo. Espero que les haya gustado los consejitos, los 10 consejitos que les di para que nuestro sistema digestivo esté espectacular. Ahora, si necesitas ayuda, con mucho gusto aquí estoy. Mándame información, mándame mensajitos. Si quieres preguntar algo acerca de lo que hablamos hoy, no le damos mucha importancia a la parte digestiva, pero la verdad es que como todo está en armonía, es súper primordial poder absorber esos nutrientes. Y si tú no puedes absorber los nutrientes, entonces el cuerpo no funciona apropiadamente. Entonces, súper bueno saberlo, ¿no? Y saber que podemos mejorarlo. No importa cuán rápida sea tu metabolismo, cuán rápido puedas hacer la digestión. La idea siempre es darle esa ayuda, ¿no? A que pueda hacer la digestión apropiadamente, a que podamos desintoxicar el cuerpo apropiadamente. Y obviamente seguir tomando esa agua. Chicos, tomen agua. Es lo mejor que hay para mantener hidratada la piel, también es importante, ¿ok? Así que, por hoy terminamos. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar con nosotros en 2 en Línea TV, aquí en Ejercítate con Angie. Les mando un abrazo. Los espero el próximo martes 8 p.m. Aquí con nosotros. Angélica Costa desde La Casita. Cuídense mucho. Los quiero. Chao, chao. 2 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.